hola bienvenidos de vuelta esta vez les traigo un review de un pack que no tiene mucho que compre y lo compre en liverpool y de hecho tenia descuento cuesta 699 y me costo 419.40 y realmente por lo cual la razón la que yo compre fue por Eugene, porque Rapunzel ya la tengo y tengo de hecho la de Disney Store, si no han visto ese review se los recomiendo, está en la lista de mis videos hice el review de Rapunzel y el pack de Cassandra, pero esta es la versión de Disney Collection entonces vamos a comprarla también y se me ocurrió que también se vería bien como para un costume de Star, puede tener dos costumes de Star, entonces va a estar súper padre y aquí podemos ver el artwork que si es como diferente al de la Disney Store, podemos ver aquí a Pascal y aquí Tanglet de Sirius y ya la están pasando de Disney Channel aquí en Latinoamérica por cierto y está mucho más bonita de caja por atrás, ahí si se la ha ganado Disney Collection a Disney Store y podemos ver aquí justamente el artwork de Rapunzel y su cuarto y aquí arribita podemos ver el precio que dice 699 y dice importado y aquí podemos ver el cabello de Rapunzel y del otro lado son los blisters, vamos a abrirlos y ya los tenemos fuera de la caja, entonces como siempre el Rapunzel se ve súper 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 bonita y tiene el cabello bastante largo también, le llega mucho más abajo de los pies y su vestido es el vestido clásico de Rapunzel en tela como satinada su rostro es muy bonito, está mirando hacia la izquierda, trae aquí justamente su adorno en el cabello y trae aquí como, bueno creo que trae amarrado más que nada para efectos de la caja entonces voy a quitárselo, ahí está y ahí está con su cabello largo que obviamente ya está aquí un poco como maltratado por la colita que tenía y tiene articulación en la cabeza, en el hombro, aunque no se puede mucho por el tipo de vestido creo que este brazo, este brazo se puede más ahí está, en el codo, aunque muy poquita, en la muñeca y se atoró aquí su cabello, ahí está en la pierna, aquí trae articulación como doble ahí está, y trae articulación en el tobillo que son básicamente las mismas articulaciones de Rapunzel de Disney Store así que me siento un poco como, no lo sé, cómo llamarlo no estafada, sino como, o sea, no puedo creer que una Disney Store y una Disney Collection sean casi lo mismo ahorita vamos a ver las diferencias un poquito más adelante pero vamos a pasar con Eugene y ambos se paran por sí solos como lo vieron cuando justamente lo saqué de la caja y entonces vamos a ver su carita y entonces su carita es bastante parecida a la de la caricatura tiene justamente como que todos estos muñecos tienen como mucha sombra o no sé cómo llamarlo, o rubor, no sé qué intentaron hacer debajo de los ojos tiene una expresión como mirando a Rapunzel porque les juro que me parece una expresión de amor su barba trae su cabello en su estilo muy muy personal y su cabello está totalmente moldeado y puede girar la cabeza su traje está muy muy padre es como de este material como muy aterciopelado bueno, su camisa sí es como material más de camisa por así decirlo trae aquí este pedacito como de fieltro simulando una bolsa aunque en realidad no es una bolsa esto es triste y todo es una sola pieza el chaleco y su camisa es una sola pieza trae su pantalón que es café oscuro no, ¿cuál oscuro? es café como clarito y trae sus botas que están súper 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 padres no sé si las alcancen a ver súper bien pero trae como negro y aquí trae como gris y aquí trae el mismo gris y el pantalón le llega justamente como a la mitad de la... ¿cómo se llama esa parte? de la espinilla justamente yo creo que para que no tenga problemas con las botas y vamos a ver las articulaciones de Eugene entonces como ya les dije puede girar la cabeza puede levantar los brazos puede doblar los brazos... los codos las muñecas la rodilla y un poco la pierna es que realmente no se puede mucho pero creo que es más rico como impedimento del pantalón y también trae una articulación aquí en la cintura podemos verla que le permite como justamente doblarse un poquito pero es muy muy poquito y esas son las articulaciones de Eugene entonces sí, Eugene de plano no puede sentarse es la primera vez que tengo un muñeco de Disney Store entonces no sé si todos sean así si ustedes tienen alguno y saben si todos son así que no se pueden sentar déjenmelo en los comentarios porque sé que por ejemplo las princesas de Disney Store siempre tienen que sentarse con las piernas abiertas justamente como por ese detalle pero déjenmelo en los comentarios y vamos a hacer como una rápida comparación entre la Rapunzel de Disney Store y la Rapunzel de Disney Collection porque esta Rapunzel sí se puede sentar ahí ahí más o menos se puede sentar un poquito más que Eugene y no sé si esta también trae articulación en la cintura según yo mi Rapunzel de Disney Store sí sí, ahí está también podemos ver la articulación en la cintura aunque no es que está muy dura pero ahí está y aquí tengo justamente a la de la Disney Store y no, sí son un poquito diferentes no mucho no sé, juzguen ustedes o sea por ejemplo es que siento que es la de la Disney Collection tiene un poquito más de rubor y es como más rosadita que la de la Disney Store y como que veo su cara como más habladita de la de Disney Store también esta la veo como más picuda sus broches son exactamente el mismo su cabello creo que es exactamente del mismo largo no, la de la Disney Store es un poquito más largo y es que igual es porque dejen guardarles sí, sí es un poquito más largo y creo que ahí sí se ve un poquito más como la calidad no, creo que es igual además se sienten sí, se sienten igual en el vestido sí se ve la diferencia porque el de la Disney Collection es totalmente satinado y el de la Disney Store tiene diamantina y también el top es diferente de la Disney Store sí trae aquí como los listones y estos son impresos entonces ahí sí se ve un poquito la diferencia de la calidad sí se ven los vestidos sí se ven diferentes bastante diferentes de hecho pero en realidad las muñecas son para mí básicamente la misma no siento tampoco mucha diferencia en el plástico entonces si no pueden comprar una Disney Store yo les recomendaría que compren la Disney Collection y vean ustedes juzguenlo ustedes por sí mismos entonces sí yo creo que vale la pena y bueno me quedo en este caso con Eugene y ahora voy a tener mi pareja bonita es que me encanta esta es mi película favorita de Disney entonces es mi pareja favorita de Disney obviamente pero bueno Eugene y Rapunzel dicen que eso es todo para ahora y nos estamos viendo en el próximo video ¡Hasta luego!